Bueno, vamos a tener de nuevo entonces el Bitcoin. Vamos acá a Blockchain. ¿Recuerdan? Blockchain, que estaba en el primero. Blockchain. Blockchain.info Entonces, de acuerdo a lo que me dijeron ayer Mariana y Marcelo, vamos acá, donde dice Wallet. Ahí entramos en Wallet. Supongamos, Start a New Wallet. Voy a abrir una cuenta nueva, una nueva billetera. Me pide una password. Bueno, entonces le pongo una password, creo que son de 10 dígitos. ¿No? Vamos a poner una password. No se ve esta. Vamos a poner una password. Le ponemos acá este captcha, x, e, g, 7, 2. Continúe. Me equivoqué en la captcha. ¿Qué es lo que está saliendo acá? Esperá. Captcha Files. Vamos de nuevo. Acá me equivoqué en la captcha. D, g, 5, e, 7. Vamos ahí. Ahí está. Muy bien. Acá lo importante que me decían ayer Marcelo y Mariana es el email que vos le pones acá. Porque cualquier cosa que vos hagas después lo vas a recuperar con este email. Si vos le pones un email trucho, una cosa que no existe, qué sé yo, cagaste. Porque no tenés forma de recuperar. Entonces pongan un email más o menos que lo revisen de vez en cuando. Bueno, acá yo qué sé yo. Esto lo estoy haciendo para probar. Bueno, qué sé yo. A mí no me interesa poner algo. Vamos a ponerle pirulo.hotmail.com Acá le ponemos prueba. Recuerden, esta dirección sería la que tienen que guardar. Después con esa, si la guardan, entran directamente en su cuenta. Tienen que poner la clave, pero entran directamente en su cuenta. Entonces vamos ahí. Procedir tu login. Y acá estamos de nuevo. Me está pidiendo que le confirme la clave. A ver si lo dice bien. Ahí está. Ven, bueno, fíjense. Tenemos lo que estábamos viendo el otro día. No transaction, todo cero, cero, cero. Ven, cero, cero. Esta es la dirección que yo tengo de la cuenta Bitcoin. Y estamos viendo por acá, teníamos mis transacciones. Send money. ¿Recuerdan? Send money es para mandar dinero. No, que acá aparece. Tengo este cosito acá que no sé cómo sacarlo. Bitcoin address. O sea, esto quiere decir que yo le voy a dar un Bitcoin a alguien que tengo que ponerle aquel código que aparecía ahí. Y bueno, la cantidad de Bitcoin que puedo mandar, que obviamente son cero porque lo vi recién. Receive money. Entonces yo puedo recibir más dinero. Recuerdan que acá lo que me decían ayer Mariana y Marcelo es que acá puedo poner un new address, una dirección nueva. Entonces fíjense, yo acá puedo poner una etiqueta, por ejemplo, es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, pongo acá traducciones. Ven, y acá abajo me quedan traducciones. Entonces yo a una persona le doy toda esta dirección y le hago un trabajo de traducciones, la persona me puede pagar en Bitcoins. Más o menos así estarían entrando en una billetera virtual sin tener que instalar nada. Y podrían recibir, o sea, podrían cobrar y recibir Bitcoins y también podrían enviar. Llegado el caso. Ustedes ven que acá yo no tengo nada. Cero, 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 cero. Ah, espera. Ayer me decían que... What is home? Acá. Que podía de alguna... Ayer estaba en un lugar donde estaba la cotización. ¿Dónde está la cotización? Espera. Depositar. Acount setting. Acá. Bueno. Mis transacciones. Send money, send money, import, export, era otra cosa. Home. Bueno. Por acá había un lugar donde podíamos ver la cotización. Cuánto estaba. Pero no sé dónde está eso. Pero había un lugar con las cotizaciones. Final balance. Send money, mis transacciones. Acá. Bueno, acá esto que entramos la otra vez, ¿no? Que decíamos, bueno, que en la Argentina no funciona esto de usar SMS y todo eso. Pero había un lugar donde estaban... Pero había un lugar donde estaban... We say cash, the post, la remover... Había un lugar donde estaban las transacciones. Que te decía cuánto estaba. Bueno, ahora no lo encuentro. We say cash, the post, la remover... 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 Bueno, ahora no lo encuentro. Había un lugar donde vos podías buscar cuál era el cambio oficial. Bueno, espero que les haya gustado este video. Escuchen el podcast que está en www.partidopirata.com.ar Entra en la sección podcast. Y ahí van a ver dos podcasts que hicimos con la gente de elbitcoin.org La gente son Marcelo y Mariana. Sobre... Bueno, cómo entrar en bitcoins y cómo empezar a trabajar. Bueno, intento grabar esto y... Ahí estamos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.